En la mañana de Juan Domingo presentamos a la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Muchas gracias Martín y muchas gracias por haber escuchado esa maravilla de este tema de Piazzolla, que por lo cual lo veneran tanto en todas partes del mundo, porque ha sido uno de los más grandes creadores en todo sentido, no solo del tango, no solo música de tango, sino de todo tipo de música y recuerden que hasta hizo una operita. Además estudió música hasta que se murió, porque nunca dejó de estudiar. No, desde ya que no. Bueno, y yo les quería contar, recordando el tema del bombardeo, que allí murió una compañera mía de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Puyredón, porque nosotros íbamos al turno mañana, ella había tomado un ómnibus para volver a su casa, que vivía en la zona sur, y lamentablemente el ómnibus fue siniestrado por una de las bombas. Así que ahí perdimos a una compañera que había estado conmigo durante varios años, en la Escuela Manuel Belgrano primero y después en la Prilidiano Puyredón. Pero bueno, estos son los desastres de la guerra, de esta guerra del odio que hemos soportado en la Argentina durante tanto tiempo. Y quería, aparte, recordando también tanto a Uemes como al gran Manuel Belgrano, no sé si ustedes recuerdan, pero en la escuela casi lo pintaban como si fuera gay, porque nos decían, dice, sí, porque no tenían ya manera de... De denostarlo. De denostarlo, ¿no? Era más mujeriego que ninguno. Pero sí, por supuesto que sí. Tenían más novia que... Pero, por supuesto, pero no, era, era, ya no había, era un momento, cuando nosotros éramos chicos, que medio sospechar de que alguien podía ser gay era como un insulto. No, y en esa época peor todavía. Por eso, en semejante época era terrible. Pero bueno, eso... La Valle era el que le creó esa papa. Sí, sí, bueno, pero igual, este, digamos que, digamos que siempre el odio nos ha perseguido, y precisamente, en función de este odio, es que yo fui el jueves al Museo Penitenciario Argentino, que en la parte donde estaba, ¿se acuerdan? La cárcel de mujeres, el buen pastor. Sí. Este, porque ahí se hacía un gran homenaje a Susana Valle. De este homenaje participó el sociólogo e historiador Roberto Bacchetti, pero además estaba presente una de las hijas de Susana Valle, Soledad Perucet Valle, y además Berta Carranza. Berta Carranza era una de las viudas de los militantes acribillados en los basurales de Tristán Suárez. Bueno, este, eso era, eso fue lo que pasó con... Por eso estaba ahí presente y porque había militado mucho, este, con Susana Valle. ¿Y qué recordó? Este, recordó Roberto Bacchetti una de las partes más terribles de la historia de Susana. Susana se había convertido, después de la madre de la muerte, del fusilamiento del general Valle, se había convertido en una gran militante. ¿Y qué pasó? La apresaron, este, la torturaron. Susana estaba embarazada de mellizos, este, y como la habían torturado hasta el último momento con Picana, Susana, este, Susana, su primer mellizo nació muerto, este, se lo, se lo depositaron sobre el pecho y el segundo lo dejaron morir de hipotermia. O sea, una, una canallada, este, como, yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser que un ser humano le haga otro semejantes cosas, no? Bueno, si pensás que tiraban a las chicas recién, habían parido, las cerraban, regalaban su hijo a unos amigos. Sí. Y las tiraban vivas, dormidas, desde un avión al mar. Desde un avión. La crueldad del... La crueldad del odio, ¿no? La crueldad del... Es la suma de todo el odio, todo lo que nos pasó es la suma de todos los odios. Sí, que califica, en realidad, con otras vestimentas, a la lucha de clases, al reparto de la torta en la sociedad. No, no pueden soportar que alguien sea igual, que alguien que es pobre se pueda acercar a ellos. No, y hoy se cumplen 47 años del asesinato de Paco Urondo, que raptaron a la mujer, Alicia, y a la nena de nueve meses la tiraron en un orfanato que después la rescató la abuela. Sí, pero, viste, es todo siniestro, es toda nuestra historia del odio, viene de muy lejos, y realmente, y además, como dijo el otro día Eugenio Zaffaroni, en la conferencia esta de prensa, los 13 años de que recordé el otro día, los 13 años de que iniciamos desde aquí el, digamos, las acciones por el genocidio español, esto no empezó ahora, empezó en 1492, viste, donde realmente el genocidio de los pueblos originarios, de los dueños de la tierra, viene de muy, muy lejos. Esto viene ocurriendo, y hay silencio sobre todo. Desde que el mundo es mundo. Porque, de la misma manera que nunca nadie investigó estos vuelos de estos canallas que asesinaron al pueblo argentino en la Plaza de Mayo, realmente nunca, es muy difícil pensar que va a haber alguna solución para todos estos temas. Y que todos los jóvenes oficiales de esa revolución que bombardeó la Plaza de Mayo, fueron los que después hicieron la otra revolución, que mató 30.000 personas en los campos de concentración. Por lo menos, por lo menos. Bueno, quiero cambiar de tema para poder sentirnos un poquito mejor en un día tan triste como este, donde hemos recordado hechos tan terribles. Y bueno, les quiero recomendar muy, muy especialmente que vayan a ver a Los Macocos. Su última producción que... Son extraordinarios, son muy divertidas. ¿Saben cómo se llama la última producción de Los Macocos? Se llama Maten a Hamlet. Pero es maravilloso, porque además hacen una mezcla de toda la producción de Hamlet, tan, pero tan divertida, pero tan... Porque confunden todos los personajes, los famosos personajes de Hamlet, los van confundiendo a todos. Es tan delicioso, pero tan, tan delicioso. Esto va a los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Y la verdad que, bueno, por supuesto, están integrados como siempre por Daniel Casablanca, Martín Sarasar, Gabriel Wolf y Marcelo Sicar. Y en este caso tienen una muy buena dirección de Sebastián Irigo, que los ha hecho una cosa genial, precisamente mezclando a todos estos personajes. Y no hay nada más difícil que hacer humor inteligente. Y sí, es muy, 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 muy... Es más difícil que hacer drama. Exactamente. Precisamente esta conversación la teníamos con una amiga mía, que es psicóloga, y ella decía, es tan difícil hacer reír, con esta calidad con que hacer reír ellos. No, por supuesto, con un nivel superior. Con un nivel superior. Que te pueden conmover de cualquier manera, y hacen las cosas más desopilantes que ustedes se puedan imaginar. Bueno, y que sea tan inteligente todo. Bueno, y les quiero recomendar una obra que también, que va los lunes, en lo que fue a Pacheta en algún momento, que queda en Pascos 623, porque es una obra de Hannox Levin, que dirige Marcelo Moncars, y tiene unas actuaciones increíbles. Ahí está. Les cuento. Robertino Mosca. Todos sabemos la calidad de actor que es Robertino. Pero además está Elena Petraglia. Ah, reapareció Elena. No, no, Elena está trabajando, no, hace mucho que está trabajando, porque está trabajando en la obra de, en la máscara, en la obra de Dillépolo. Es muy buena actriz, además. Excelente actriz, y está muy preocupada por su hija, porque su hija no se recupera, Anita Jovino, después de la muerte de, inesperada muerte de Claudio, de Claudio de Apasana, no se recupera. Bueno, y además un elenco extraordinario, extraordinario, muy, muy bien dirigido a este requiem por Marcelo Moncars. O sea que, que bueno, por lo menos tenemos algo para salir adelante en medio de tanta tristeza, ¿no? No, nosotros tenemos actores maravillosos, autores maravillosos, directores fantásticos, con un talento que son poco reconocidos por los argentinos que miran hacia el exterior. Bueno, no, yo creo que la gente, mirá, las salas están llenas. No, los cines están llenos. Mirá, yo estoy al lado del Paseo de la Plaza, ayer había una multitud sacando entrada para todo. Y eso que no está en su buen momento. Y ahí no es lo mejor, porque ahí están todos los que hacen escenario hablando tu entudeces del escenario. Lo lamento mucho por el Paseo de la Plaza, que siempre tuve una programación excelente, y en este momento no es tan buena. La mayoría es talk show. Pero aparte de eso, estamos en un momento donde los actores y las actrices argentinas están haciendo cosas maravillosas, y que creo que todos se merecen un espacio, que todos merecen un espacio más que interesante, y que creo que tenemos que apoyarnos mucho, porque están todos haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Y a pulmón. Y a pulmón. Y a pulmón. O sea que, bueno, creo que tenemos por delante una gran temporada, que está funcionando realmente muy bien, que la gente apoya mucho y va a los teatros independientes, y en general están todas las salas llenas. Lo cual me hace muy feliz, porque, bueno, por todas las razones que ustedes saben, porque mi vocación es el teatro. Y creo que tener el honor de dirigir los premios SASE es una cosa de presidirlos y de pelear por la calidad del teatro creo que me hace muy feliz. Además el teatro es todos los días en vivo y sin red. Sí. O sea que no es fácil hacer teatro. No. Es un oficio muy sacrificado hacer teatro. Sí, así es, sí, porque no siempre bien remunerado. La gente hace teatro porque tiene muchas ganas de hacer teatro. Eso es lo que decimos. Salvo los elencos oficiales o ese tipo de cosas, en general el resto no está bien remunerado. O sea que, viva el teatro. Sí, sobre todo... Y los elencos oficiales no son tampoco lo que eran antes, porque el San Martín tenía una cantidad de actores contratados y unas obras fantásticas, sobre todo en la época de Cunil Cabanella, que de hacer una obra con 100 personajes, que eran los disfrazados, decidió hacer una obra con 3. Y bueno, pero... Al día siguiente, y tenía 100 actores contratados, pero los siguientes 3 meses fueron con una obra con 3 personajes, que eran Cuitiño, Mi Viejo y La Irma Córdoba. Bueno, pero además, después yo creo que la gestión de Kibe hizo que el teatro resplandeciera. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. Puedo agregar que para mí el teatro es una defensa, una trinchera contra la invasión de las grandes... Producciones extranjeras. Producciones extranjeras, ¿no? Por supuesto que sí. Porque no hay ficción en la televisión argentina. ¿Dónde hay ficción? No hay ficción. Eliminaron la ficción. En el diablo. Y el cine, vemos nada más que cine norteamericano. No hay más cine francés, cine italiano, cine polaco. Bueno, y hablando de canciones italianas, les cuento... Tampoco hay más. Ayer estuve en la Biblioteca Café viendo Parlami d'Amore, que es una recopilación de todas las grandes canciones italianas. De Zika le estrenó en una película y vendió discos a cansarse y él no era cantante. Por eso, por eso, pero por eso te digo. Y está la versión en YouTube de Zika. Claro. Pero es tan hermoso ese espectáculo que yo no me lo pierdo nunca. ¿Y quiénes están ahí? Mirá, Susana López Laganá, que es la que lo ha creado, y además Rodrigo Charmielo, que es el nieto de Charmielo. Ah, te iba a preguntar. Que canta, canta como los dioses, canta como los dioses. Que hacía compañía con Susana Rinaldi, no, con una Rinaldi. Con la gorda, ¿cómo se llamaba la actriz? ¿Leonor Rinaldi? No, no, Inés. No, no, no. ¿Leonor Rinaldi? ¿Cuál decimos? No, Leonor Rinaldi. Sí, sí, el Charmielo, Charmielo, ese era el de Leonor Rinaldi. Sí, era fantástico. Pero bueno, hacían esas comedias, esas grandes comedias, comedias muy cómicas, muy divertidas, muy divertidas. No, el Tano Charmielo era fantástico. Él es el nieto, el nieto es un cantador verdaderamente hermoso, de eso tiene una voz impresionante, impresionante, porque fue un gran tenor, además, antes. O sea que uno entra y te transporta, porque desde Moduño, todas las cosas, todas las grandes, Lucho Dala, todo eso aparece ahí y uno se siente feliz. Pero hay que recuperar, hay que recuperar. Y recordando cosas muy difíciles y que, bueno, por eso necesitamos un poco de eso que nos genera amor. Lo voy a ir a ver porque yo, como buen descendiente de italianos, amo la música italiana. Yo te voy a invitar, yo te voy a invitar. Y cuando lo descubrí, al petizo que cantaba, pero que ven la idea, que lo trajo Vittorio de Sica y que mi viejo me llevó a verlo porque lo conocía de Sica, y lo fuimos a ver, había un petizo que cantaba, morocho. Y yo le dije a mi viejo, ¿y este quién es? Dice, escuchalo, no te interesa quién es. Era Fred Bongusto, que no lo conocía a nadie, lo trajo de Sica. Bueno, y también pasó porque... No de Sica, Gassman lo trajo. Sí, pero también pasó que tuvo que venir Luigi Tenco porque Nené Cascallar había incorporado a El amor tiene cara de mujer, que nunca los hombres habían aparecido, había incorporado en el episodio de Rodolfo Bevan con Bárbara Mujica, había incorporado O Campito que te amo. Qué fantástico el tema. Que era el tema y la gente murió y lo tuvieron que traer a Luigi Tenco para que viniera acá. Por eso, nuestra historia, lo italiano tiene mucho que ver con la canción francesa. No, y acordate cuando vino el Tanito que cantaba todas canzonetas, que no lo conocía a nadie en la época de Perón. Pabones, no, Pabones, Pabones. No, Pabones rita. Nicola Pabones. Nicola Pabones. Un genio, la cafetera, una cosa de loco. La cafetera. De mi avichina. Su de la matina. Su de la matina. Pa, blu, 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 blu. Escúchame, si lo tenemos incorporado así. Sí, acá, sí, pegado. No se te va más de la memoria. ¿Qué te parece? Era monito. Güe, paisano, güe, 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 paisano, güe, paisano. Güe, paisano, ¿cómo está? Bueno, ahí nos hemos reído un poco después de tanto. Y como dicen siempre, los argentinos descendemos de los barcos. Y sí, y sí, y sí. Bueno, hay unos argentinos que dijeron, tierra, y otros que dijeron, barco. Ahí en esa síntesis estamos. Y además, realmente, la forma en que todos esos corredores que iban a los barcos fueron para que pudiéramos robarnos todo lo que iba a hacer. Ibas al norte, ibas para el Alto Perú, todo eso, robamos desde temprano. Mirá los apellidos de los grandes tangueros. Son todos apellidos italianos. Sí, son todos italianos. De Caro se peleó con Mussolini cuando fue de gira. Mussolini el invitó a comer. Sí, vos me cuantaste el otro día. Y le dijo, el tango es italiano. Y De Caro le dijo, no, él es italiano. Ah, sí, pero el tango es argentino. Se levantó y lo dejó solo y se fue. Lo dejó solo a Mussolini. Muy bien. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy, muy bien. Ya estamos. Hablando de tango, bailé con una chica alemana. Y entonces yo le digo, ¿qué haces acá? Y le digo, hace dos años que vivo acá. Y yo le pregunto, ¿por qué te viniste? Yo sabía la respuesta, pero me gusta que me lo digan. Que te lo digan. Que me lo digan. Me dice, porque la Argentina es un país hermoso, me dice. La alemana. Claro, solo nosotros no lo reconocemos. Claro, solo nosotros, solo los argentinos nos estamos tratando de... Porque no podemos compararlo. No, porque no podemos compararlo. Solo los argentinos, que no valoramos que tenemos un país lleno de luz. Que esto no existe en ningún lado. Rico por donde se lo diga. Pero además lleno de luz, lleno de luz. Tenemos una luz en todo el país. Tenemos mucha luz, mucha luz. Y no lo valoramos. Porque nos están tratando de decir, como yo digo siempre, que tenemos un país de mierda. Este no es un país de mierda. Es un país rico, maravilloso y con maravillosos habitantes. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno. Para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.